Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Villarreal 1, Barcelona 3 Primera victoria del Barcelona en Liga fuera de casa Para mí ha sido un partidazo Los dos equipos han jugado de manera valiente Y los dos equipos han jugado claramente al ataque Voy a destacar en el partido algunas cosas importantes Seguimos teniendo problemas en defensa El equipo en defensa ha mejorado poco El mejor Araujo, como siempre, un pedazo de central Luego el chaval Abde ha sido para mí el mejor en la primera parte También parte de la segunda Y luego para mí la entrada de Coutinho Estoy muy contento con el partidazo que hizo Coutinho En los pocos minutos que jugó hoy Ha demostrado un talento brutal Y para mí Coutinho ha sentenciado el partido He criticado muchísimo también a Memphis Por fallar goles Tuvo una clarísima oportunidad En la primera parte Un gol que no debe fallar Un delantero centro del Barcelona Pero lo ha corregido con ese golazo Que ha marcado el 2-1 en la segunda parte Victoria muy importante Hay que seguir trabajando Sobre todo Hay que seguir mejorando A nivel defensivo Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!